El dictamen online El dictamen online Efectivamente, los 500 años es una gran conmemoración porque la realidad es que esta celebración no solamente va a ser importante para los veracruzanos, para México, sino también para el mundo porque esta es la puerta de entrada de la hispanidad, del idioma de la religión, digamos aquí es donde nace una cultura con el encuentro de dos mundos y aquí Veracruz se proyecta con una historia muy significativa en la historia nacional, sucesos muy trascendentes para la vida mexicana Entonces vamos bien, la fundación se compone de diversos comités de todos los ámbitos que conlleva la cultura pues está el aspecto musical, gastronómico, histórico pues vamos a tener todas las expresiones teatro, danza, pintura entonces todos estos comités ahorita ya se están integrando para no solamente trabajar por la propia fundación proyectos específicos para ir conmemorando la historia y la cultura de Veracruz sino también para recibir de la ciudadanía ideas, proyectos, sugerencias o participaciones directas de la gente Nosotros como sociedad civil sabemos que las tres instancias de gobierno van a realizar algunos eventos conmemorativos pero como ciudadanía queremos ir preparando eventos para proponérselos a las instituciones algunos podamos participar con ellos, otros lo haremos la propia ciudadanía se tiene pensado pues por ejemplo un concierto de tenores en San Juan de Ulua sería quizás dar el banderazo para algunos proyectos convocatorios que vamos a sacar como el platillo de los 500 años la canción de los 500 años ojalá para ese entonces ya esté funcionando la biblioteca 500 años que es un proyecto muy significativo porque hay mucho texto, muchas obras sobre la historia de Veracruz pero están dispersas hay que juntarlas para que todo, cualquier gente pueda consultarlas nosotros estamos muy agradecidos nuestra presidenta nacional que es la doctora Beatriz Espejo una veracruzana nacida aquí en el puerto que es cuentista de fama nacional e internacional nos distingue con la presidencia de la fundación también está la maestra Marcela Prado Revuelta y bueno, pues personajes muy destacados de la cultura de Veracruz el día 26 de febrero tuvimos nuestra primera entrega de membresías en las que el dictamen nos distinguió y nos honró con pertenecer como asociado honorario entró a Piver, Tamsa, los dos cafés de la parroquia muchas personalidades, muchas personas físicas y lo que nosotros queremos bueno, también el Club Tiburones, el Águila de Veracruz lo que queremos es hacer una siguiente entrega o quizás la tercera y la cuarta para seguir captando, reconociendo al mismo tiempo con valiosas aportaciones sociales de diferentes personas físicas y morales y también para ir agrandando la membresía porque esta institución ciudadana es creada para todos los veracruzanos también vamos a lanzar la membresía ciudadana que le va a dar derecho al ciudadano para diferentes beneficios dentro de la fundación descuentos en los eventos mantenerlo uniformado pero también la idea es que obtenga descuentos de comercios y de productos porque también hay que hacerle interesante esta membresía ciudadana que va a ser un plástico bueno, me juro hay un comité que se llama de proyectos urbanísticos entonces nosotros de manera muy respetuosa vamos a presentarle a las instancias gubernamentales una serie de proyectos urbanísticos referentes al rescate histórico de nuestra ciudad nosotros pues vemos con mucho respeto lo que se ha hecho hasta ahora pero queremos proponer sobre todo el rescate histórico a lo mejor de calles, callejones o algunos inmuebles si nosotros llegamos a recibir como esperamos algún recurso de organismos internacionales lo vamos a pedir precisamente para ese tipo entre otras cosas para ese tipo de proyectos bueno, pues que yo como vicepresidente ejecutivo de la fundación me siento muy honrado de servir porque para eso estoy para servir a todos estos extraordinarios creadores de cultura que me merecen todo mi respeto y admiración yo estoy aquí para trabajar para ellos lo estoy haciendo con todo mi cariño porque esto también me ha motivado por el respeto por darle un poquito el homenaje a mi padre que fue un gran promotor cultural y pues por amor también a mi ciudad el dictamen de la el dictamen de la